Noticias Caracol. ¿Qué pasa con los taxímetros en Bogotá? A pocos días de que vence el plazo para que sean instaladas las nuevas tabletas, se conocen más quejas de pasajeros que denuncian alteraciones en el medidor. Mónica Basto, ¿cuál es la nueva denuncia y en qué va el cambio por los nuevos dispositivos? Antes de contarle qué es lo que sucedió, quiero mostrarle, mire, con un control como este, que puede pasar por un control convencional de cualquier vehículo, es que algunos taxistas suelen alterar el taxímetro. Este caso es de un joven que tomó el servicio y logró grabar con su celular cómo el taxímetro aceleraba rápidamente. Él tomó el taxi en el aeropuerto El Dorado y iba hasta La Javeriana. Él interpuso la denuncia ante la Secretaría de Movilidad y también ante la policía. Por otro lado, los taxistas, frente a este tema del cambio del taxímetro a la tableta, se sostienen en que no les interesa para nadie, que se verían notablemente afectados. Observen el taxímetro de este vehículo. De 216 unidades salta intempestivamente a 222. Así lo registró este usuario que se movilizaba desde el aeropuerto rumbo a la Universidad Javeriana. El taxímetro de la nada empezó a saltar 5 unidades y 5 unidades. Yo llamé a la Policía Nacional para que entonces ellos me pudieran ayudar con el taxista. El joven asegura que siempre paga por este trayecto 27 mil pesos y en esta ocasión el taxímetro le marcó 37 mil. Precisamente para evitar estos casos, la policía recomienda. Cada 100 metros de una unidad tiene que irle subiendo o 24 segundos tiene que subir la unidad. El pasajero tiene que ir pendiente de eso y si vea una anomalía en esto, inmediatamente informar a la autoridad, anotar el número de la placa y informar inmediatamente a la Secretaría de Movilidad o aquí a la seccional de tránsito y transporte. ¿Pero qué tan pendientes están los ciudadanos del taxímetro? Siempre hay uno muy pendiente del taxímetro, inclusive de la persona que hace intenciones o lo que sea de las personas. Sé cuánto valen las carreras porque yo manejé taxi aquí en Bogotá. Y es que hasta el 31 de marzo los taxistas tendrán plazo para pasar del taxímetro a las tabletas. Nosotros sí estamos de acuerdo con la tecnología, pero no estamos de acuerdo con el cambio de la tableta. Primero que todo por cuestión de seguridad. Segundo, por costos. ¿Quién va a manejar eso? ¿Quién lo va a pagar? Tercero, si nos la llegan a robar a nosotros como taxistas, ¿quién la va a pagar? Al respecto, esto le respondió la superintendencia de industria al gremio de taxistas. Una tablet no es un instrumento de medición. Aún cuando sea un dispositivo para determinar el precio del servicio, no se encuentra sujeto a control metrológico, legal por parte de la SIC. Mientras el cambio se da a los taxistas que sean sorprendidos alterando el taxímetro, serán sancionados con una multa de 360.900 pesos. Pues bien, hasta el momento, el usuario que puso la denuncia dice que no ha recibido ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Movilidad, así que no se sabe si este taxista sigue prestando este servicio irregularmente y cobrándole de más a los usuarios. Por otro lado, la Policía de Tránsito asegura que este tipo de irregularidades se presenta aún más en taxis que se encuentran en las terminales de transporte y en el aeropuerto El Dorado. Es la información desde el occidente de Bogotá, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol.